Muchas veces hay personas que están orando porque anhelan tener una venganza, a veces hay mucha gente que están orando porque quieren darle a demostrar algo al mundo, a veces hay gente que están orando, que están diciendo palabras lindas, pero el transformo interno es peligroso, gente que están atravesando procesos y cuando oran le dicen a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy en esta situación? ¿Por qué tú me permites esto a mí? Como si ellos son unas cosas lindas que no puedan parecer. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en este precioso día. Te hablo a tu hermano y amigo Darwin Díaz, desde tu plataforma Excelencia Cristiana, en tu segmento saliendo del anonimato. Yo sé que Dios en este precioso momento va a hablar a tu alma, va a hablar a tu espíritu a través de boca de un siervo, de un hijo de él, el cual tenemos hoy como invitado, como todos los días. Tenemos un invitado que sé que Dios va a usar poderosamente. Él se puede presentar con Dios y cada uno de nosotros. Saludos, saludos, república dominicana y el mundo entero. Soy su amigo y hermano, Carlos Manuel Evangelista Paulino. Muchos me conocen como Angel y quiero agradecer a Dios por esta oportunidad y al equipo de trabajo de esta plataforma Excelencia Cristiana que me ha abierto las puertas para compartir unos minutos de la palabra del Señor. Amén, 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 amén. Ya conocen a tu hermano Angel y como siempre no estoy solo, siempre estoy acompañado de un hombre, de un joven amigo, compañero de escenario. Su nombre es Venancio Amparo. Amén, 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 Darwin. Nos sentimos bendecidos, nos sentimos honrados de estar aquí de nuevo con esta audiencia tan hermosa, tan bella, que se ha mantenido fiera a este programa Excelencia Cristiana, esta plataforma, segmento saliendo del anonimato, no se despegue de su dispositivo, si tiene un iPad, si tiene un celular, si está conectado a su televisión, manténgase ahí porque hay algo que yo entiendo, los milagros se transfieren por donde sea. Eso es cierto, ya escuchaste, hay milagros que se esperan, otros milagros que se arrebatan, así que en esta hora arrebata tú lo tuyo y profeta, juego. Gloria al Señor. Vamos a compartir unos minutos en la palabra del Señor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 39, ahí vamos a leer en este día. ¿Sabe Venancio que yo recibí esta palabra el domingo y ministró mi vida de una manera muy especial? Y una de las preocupaciones que tenía era que esta palabra tenía que llegar a más personas, que tenía que confrontar más vida. Y doy gloria a Dios por abrirme las puertas en esta plataforma y por usarte como canal. Que Dios te bendiga. Lucas 23, 39. La palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Maeste, ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, Padre, gracias por tus palabras que han sido leídas. Sí, Dios mío, aleluya. Añade bendición a ella porque digna y merecedora son. Amén. Estos minutos de la palabra del Señor la vamos a compartir bajo el tema, dos corazones diferentes en un mismo escenario. Wow, Dios mío. Dos corazones diferentes en un mismo escenario. La Biblia señala diferentes historias donde dos o más personas tuvieron la oportunidad de compartir un escenario, pero por actitudes internas, por sentimientos diferentes, uno recibió una cosa superior al otro. Como por ejemplo, Caín y Abel tuvieron la oportunidad de presentar ofrenda delante de Dios. La Biblia dice que Caín, Dios de los frutos de la tierra, que era su área, y Abel, Dios de los primogénitos, de las ovejas. Pero lo que marca la diferencia fue que en el corazón de Abel estaba la intención de dar lo mejor para Dios. La Biblia no dice si Caín se lesionó algún tipo de fruto. Solo dice que llevó de la tierra, frutos de la tierra, pero de Abel dijo que tomó lo más gordo, lo más apreciado para Dios. Y esto provocó que el cielo se abra. Le sacó la sonrisa a Dios, Abel con su ofrenda, y Dios mostró su agrado. Hay otro acontecimiento, y es cuando Marta y María se juntan en su casa con el Maestro. Había que servirle al Maestro, pero el Maestro quería que lo escucharan. El Maestro quería que alguien estuviera atento a lo que él iba a emanar en ese escenario. María se sentó a sus pies y Marta se fue a la cocina a preparar la tostada, a preparar el jugo. Y quiso confrontar a María por la posición que había tomado. Le dijo al Maestro que si no tenía cuidado, que esta muchacha no la estaba ayudando. Y el Maestro le dijo, esta mujer ha tomado la mejor parte, y esta no le será quitada. Y podemos seguir reabundando de gente que vivieron escenarios diferentes. Pero aquí donde leímos, está pasando algo sobrenatural. Porque hay un hombre llamado Jesús que está en la tierra, que trae la encomienda de enseñar, de sanar, de libertar, de traer una buena noticia, de traer salvación al mundo, de morir crucificado en una cruz, que era su mayor responsabilidad en la tierra. Y había llegado el momento cúspide donde esto se estaba consumando. Pero el Maestro ahora no está solo. El Maestro está crucificado, pero está crucificado juntamente con dos ladrones. Tiene uno a su izquierda y uno a su derecha. O sea que el momento de depresión, el momento de dolor, el momento de amalgura, hay dos personas más que también lo están sufriendo ahí. Y cuando tú estás en momentos de dolor y de amalgura, hay una sola cosa que te pasa por la mente. Y es como tú te vas a escapar de lo que tú estás padeciendo. Es como tú vas a salir de lo que tú estás sufriendo. Y esta amalgura, esta angustia, muchas veces te roba la comunión, te roba la intimidad, te roba el deseo de adorar. Porque tú lo que quieres es salir, tú lo que quieres es escapar de este oprobio. Y cuando tú estás atravesando estos momentos tan difíciles, tú sufres como una especie de bloqueo. Aleluya, porque tú no aguantas lo que está pasando. Entonces tú tienes que accionar, tienes que tomar una decisión, tienes que dar una palabra. Ay, 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 ay. Y estos momentos de amalgura, de oscuridad y de dolor, cuando muchos lo ven como sufrimiento, venancio, el hombre ignora de que el mismo escenario que te está haciendo sufrir es el mismo escenario que te puede hacer grande en la presencia de Dios. Porque ese escenario que te está haciendo llorar es el mismo escenario donde tú tienes toda la cámara del cielo prendida a tu favor, esperando una actitud, esperando un comportamiento. A ver qué tipo de cristiano, de hombre, de mujer, de Dios es que tú eres. A ver qué tú aprendiste en tu momento de intimidad para manifestarlo en el momento de la angustia. Ay, 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 ay. Dios mío, gloria a Dios. Porque la gente, cuando está en una situación difícil, lo que empieza es a buscar una salida, pero no piensa en cómo continuar agarradando en ese escenario aquel que lo llamó. Amén, amén. Ay, 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 suéltala. Hubo uno de los ladrones que dijo, y voy a hablar, porque nosotros tres estamos crucificados, y quien está en medio de nosotros, no es cualquier individuo, el que está en medio de nosotros dice que es el Hijo de Dios, y este hombre representa una salida para nosotros. Yo no sé si tú vas a estar callado, pero yo voy a decir algo, pero este hombre parece que estaba falto de revelación, estaba falto de fe, no tenía conexión, porque dice la Biblia que él injuriaba a Jesús. Gloria a Dios santo, Dios mío. Cuando tú injurias a alguien, tú lo estás ofendiendo con palabras o con hechos, tú lo estás hiriendo. Ay, ay, ay. Dios santo. Y cuando este hombre abre la boca, lo que le dice al maestro, si tú eres el Cristo, sálvate tú y sálvalo a nosotros. Ay, 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 ay. Hay un principio impresionante en la oración que confiesa este hombre. Y es que él no tenía duda, él no creía en Jesús. Porque si tú tienes duda, tú estás 50 y 50, y va a tratar a Jesús bien, por si él es el Hijo de Dios. Pero como este hombre lo estaba injuriando, quiere decir que él le estaba confiado, en que Jesús no era el Hijo de Dios, y estaba equivocado. Llega. Y esta equivocación habla de la desconexión y falta de revelación que este hombre tenía. Ay, 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 ay. Guau, 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 guau. Yo quiero que tú agarres esto, David. Dios santo, Dios mío. Cuando alguien está atravesando un proceso de desesperación y no tiene revelación, esa falta de revelación es peor que la situación que tú estás atravesando. no, no, repite eso de nuevo repite eso de nuevo cuando tú no tienes revelación esa ausencia de conexión es peor que la amargura que tú puedes estar sintiendo wow, Dios mío porque el diablo te ve como receptor a lo que él quiera decir y quiera hacer oye lo que este hombre dijo si eres el Cristo sálvate tú y sálvalo a nosotros cuando Jesús fue atentado por Satanás en el desierto una de las palabras que se usó Satanás fue, si eres el Hijo de Dios ay, ay, ay si eres el Hijo de Dios y este ladrón en la cruz le están apretando su boca al diablo para decirle, si tú eres el Cristo ay, ay, ay Dios mío Dios santo pero espérate, pero espérate Satanás tuvo otra intervención en el ministerio de Cristo y fue otra vez de Pedro cuando Jesús en una ocasión anunció de que iba a ser crucificado de que le iban a quitar la vida Pedro, falto de revelación en ese instante le dijo al maestro no maestro no permita tal cosa ay, ay, ay pero el ladrón está volviendo a ser abusado por Satanás porque vuelve y dice sálvate tú y sálvalo a nosotros o sea, que el propósito de Dios es que Cristo sea crucificado que venza la muerte pero el ladrón en medio de su aflicción está apretando su boca para decirle a Cristo apérate de aquí no sea crucificado baja no termine con este sacrificio que va a perdonar al mundo Dios mío tú sabes que yo pude entender y lo diría al mundo entero el ministro está aceptando algo muy importante y es que la ignorancia más grande es tu descalificar algo que tú no conoces la ignorancia más grande es tu descalificar menospreciar es tu no valer el valor a algo que tú no conoces porque si no lo conoces no sabes de qué es algo capaz aquel preso decía por si tú eres Dios sálvate tú él ya le estaba injuriando sin conocer al hombre que él tenía al lado sin saber que muchos de nosotros hoy en día desearíamos tenerlo al lado de nosotros sí, sí, sí es algo muy fuerte porque el tema que toma el ungido es dos corazones y un mismo escenario no depende el escenario que tú estés viviendo sino la esencia que tú tengas porque hay gente que han pasado las mismas situaciones que nosotros estamos viviendo pero murieron hay gente que pasaron el desierto o entraron al desierto pero cuando salieron del desierto no salieron con victoria sino que salieron con derrota porque el punto de la esencia que tú tengas si no preguntas se lo asadrá mensaje a vernego que cuando le echaron en el horno de fuego usted no cree que ahí habían echado más gente sí lo que pasa es que ellos no estaban hechos de los que estaban hechos estos muchachos estos muchachos estaban hechos ¿de qué? de propósito el propósito donde otro muere te da vida donde otros son derrotados tú sales victorioso por eso es que este ladrón está con Jesús y le dice si tú eres hijo de Dios ay sálvate tú y sálvalo a nosotros pero el enemigo muchas veces cuando tú estás cerca de tu victoria va a querer que hacer que tú abortes de tu propósito y tú no puedes escuchar la voz del enemigo que te está diciendo ya deja esto pero ellos no saben que cuando un hombre muere con Dios resucita con Dios ay 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 Dios mío adiós agarra esto profeta tú sabes que hay oraciones que expresan unas palabras pero en lo interno tienen un sentimiento un trasfondo un trasfondo porque este muchacho pareciera como que quería conseguir el milagro de escaparse de la cruz pero también quiere que Dios le demuestre si él es Cristo si él es Dios y así hay muchos evangélicos hombres y mujeres de Dios que están orando por algo tienen una petición pero tienen que tener cuidado con lo que sienten internamente porque muchas veces hay personas que están orando porque anhelan tener una venganza a veces hay mucha gente que están orando porque quieren darle a demostrar algo al mundo a veces hay gente que están orando que están diciendo palabras lindas pero el transformo interno es peligroso gente que están atravesando procesos y cuando oran le dicen a Dios ¿por qué a mí? ¿por qué yo estoy en esta situación? ¿por qué tú me permites esto a mí? como si ellos son unas cosas lindas que no pueden padecer escuche esto usted que esté mirando Cristo era el Hijo de Dios estuvo sentado a la diestra del Padre y vino a morir como un ladrón y si él padeció usted también puede padecer ahora bien usted lo que tiene que demostrar ¿quién es usted? en medio del padecimiento yes dos corazones un mismo escenario me acordó a la parábola o a la historia de las dos simientes profeta eran dos simientes iguales recibieron los mismos vientos la misma marea la misma tempestad del programa diferente porque uno estaba fundamentado en la arena y la otra en la ropa había dos presos uno estaba fundamentado en la incredulidad y el otro en la creencia en Dios es que lo que te va a mantener de pie no es que tan fuerte tú estés hecho no es donde tú estés fundamentado porque las pruebas eran iguales los dos presos estaban en la misma situación y estaban cerca del mismo hombre más estaban fundamentados en dos creencias diferentes uno en ignorancia pero buscando un beneficio propio y el otro en fe estaba puesto los dos en Jesús pero no por ser sano sino él dijo señores nosotros somos pescadores pescadores pero este nada ha hecho bájenlo a él bájenlo a él él tenía el corazón igual que el otro en el mismo lugar pero tenía diferentes intenciones por eso Dios mide las intenciones no es donde tú estés es cuál sea tu intención en ese mismo lugar no es si tú tienes dinero es si tu intención es para humillar a otro o para levantar a otro no es que eres ministerio es si tu intención es tú darte tu gloria o dale gloria al nombre del Señor mira, mira, mira está aconteciendo algo en la cruz en el madero lo que estaba aconteciendo en el madero era una guerra espiritual porque este hombre que está ahí este ladrón que está ahí con Cristo le está diciendo si eres hijo de Dios sálvate tú y sálvan a nosotros pero yo me voy más para adelante donde el apóstol Pablo dice que Cristo exhibió públicamente a los principados y a la potestad y el acto de los decretos que no era contraria ¿dónde la clavó? en la cruz lo que está aconteciendo aquí es que el enemigo está tratando de que este acto de los decretos no se clave en la cruz hay muchas veces que tú estás haciendo cosas para Dios y el enemigo te está diciendo no, no lo hagas pero hay algo que dice el apóstol Pablo exhibió públicamente a los principados lo que quiere decir que este ladrón que estaba estaba influenciado por principados y le estaba molestando de que Cristo iba a reinar por encima de todas las cosas por eso es que la palabra establece que cuando Cristo murió que dijo hasta aquí llegado consumado ¿tú sabes qué hizo? que había gente que estaban en la tumba ay, 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 ay que habían muerto y resucitaron te digo ¿por qué resucitaron? porque cuando murió alguien sin pecado pero que se quedó el pecado encima el pecado ay, Dios mío no, 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 no yo se lo voy a repetir de nuevo por eso es que Isaías dice que fue molido por nuestros pecados fue molido por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros ¿qué? fuimos nosotros curados lo que Cristo está diciendo es que yo estoy en una cruz pero en esta cruz yo estoy viendo a Ángel yo estoy viendo a Darwin yo estoy viendo al Angel yo estoy viendo al profeta por eso es que Cristo no se atemorizó hay veces que el enemigo va a querer que tú abortes pero tú le dices papito antes que tú me dijeras esta palabra ya Dios me había revelado el propósito para que yo vine a la tierra por eso es que cuando Cristo viene Angel que lo entran y se levanta un viento se levanta el mar él dice yo estoy durmiendo porque yo no nací para yo morir en una barca yo no nací para morir apedreado yo no nací para morir de hambre yo nací para morir en un madero y darle vida al que no tiene vida ay santo de alma adora a Dios agarra esto Darwin hay una dimensión que se llama la presencia ausente de Dios no no desata eso profeta esto está serio hay una hay una dimensión que se llama la presencia ausente de Dios que es cuando tú crees que Dios te deja pero él está ahí cuando él está ahí pero no se deja sentir te dije que sentía revelación profeta padre amado señor este ladrón está hablando con Cristo espíritu santo Cristo está ahí está clavado pero Cristo no refiere palabra alguna Dios Cristo está pero es como si no estuviera en ese momento Cristo está pero es como si no tuviera pues tú sabes por qué porque hay un tiempo profético de alguien muy especial que tenía que entrar en escena y ese alguien no era un rabino no no era un apóstol no tú sabes quién era quién otro ladrón Dios porque en la ausencia presente de Dios es el escenario donde tú tienes que tomar una reacción donde tú tienes que manifestar lo profético es donde tú estás esperando a Dios pero Dios te está esperando a ti porque a veces tú estás atravesando situaciones y procesos que tú quieres que Dios obre y Dios está esperando que tú tome una actitud que tú arranques que tú tome la espada que seas tú que te manifiestes espíritu santo Jesús se quedó callado ay 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 pero parece como que el otro ladrón se estaba quemando se le pegó un bombillito ay 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 parece como que le cayó la candela de Dios y dijo ve acá pero y qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando a ti muchacho ay gloria ahora voy yo óyeme bien óyeme bien es el escenario donde el mediador entre Dios y los hombres el abogado dice la Biblia que cuando nosotros pecamos tenemos abogados para con el padre es defendido por un ladrón parece como que ese ladrón se puso la ropa de abogado ahí óyeme bien el único ladrón que ha peleado un caso de Dios Dios mío no no esto está fuego este ladrón dijo espérate maestro tú te has callado no diga nada que soy yo que voy a hablar ahora y escuche la palabra de este ladrón como le respondió al otro ladrón le dijo espiritual ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación espiritual esta palabra se ve sencilla Darwin pero escucha esto este hombre le está diciendo al otro ladrón ni aún teme tú a Dios él está mirando a Cristo crucificado y le está diciendo Dios padre él está mirando a Cristo sangrando que quizás le quedan minutos para morir y le está diciendo Dios wow Dios y le está confrontando al otro ladrón diciéndole tú no le temes ay 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 Dios suelta esto va para los evangélicos que cuando están atravesando la presencia ausente de Dios se decarrían esto va para los evangélicos que cuando están atravesando la presencia ausente de Dios blasfeman esto va para los evangélicos que cuando sienten que Dios se queda tranquilo un poco de tiempo en su proceso toman decisiones fuera del orden de Dios ay 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 Dios mío Dios mío yo te estoy hablando de un individuo que está siendo crucificado con Cristo por ser ladrón te estoy hablando de un individuo que no ha hablado lengua que no ha profetizado que no ha danzado y está mirando su esperanza crucificada wow y está confrontando a otro ladrón diciéndole tú no le temes a Dios Dios mío ay 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 Espíritu de Dios Dios mío está peleando por su Dios crucificado Señor está peleando por su esperanza crucificada Padre Eterno Dios y admite de que Jesús está crucificado dice estando en la misma condenación que nosotros wow Espíritu Santo pero pero eso no se le tiene ahí el nivel de revelación de este hombre Venancio va en forma ascendente porque cuando él termina con el ladrón de confrontarlo entonces pone su mirada en el maestro y le dice cuando en tu reino esté acuérdate de mí ay 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 Espíritu de Dios Padre Eterno le está diciendo yo sé que tú estás crucificado wow yo sé que vas a morir pero sé que vas a vencer la muerte wow sé que vas a resucitar wow Dios mío Dios mío Dios mío profeta pero eso fue terrible profeta al maestro crucificado a Dios sangrando y está en silencio profeta o sea el hombre el preso le está diciendo tú no eres Dios nada sino salvate a ti mismo y el otro lo confronta el otro pelea por el maestro aún lo ven sangrando lo ve ausente lo ve en silencio y dice no temes tú es a Dios tú no sabes que el que está es Dios pero tú no estás sangrando tú no estás en silencio tú no estás diciendo nada pero tranquilo y aunque lo veas sangrando sé que Dios gracias Padre se actúa el don profético ahora hablo con Bob en este momento que te ha entrado en el silencio de Dios Dios te dice te ha entrado en el silencio de Dios y tranquila mami que estoy esperando tu reacción porque este preso estaba ya el maestro estaba callado esperando a ver si el otro preso le iba a seguir a corriente al otro pero cuando vio que reaccionó diferente dijo es mi momento de hablar ¿sabe por qué no estás callado? porque le está esperando a ver si tú cambias de opinión o si tú sigues cayendo en él Dios entro en su silencio y te dirá mira tranquilo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso Dios tú te haces un tema profundo que es que el maestro murió allí en el Górgota y dice que el acta de los decretos la cago en la cosa no la cago en un risón no la cago en un campo la cago en su proceso para cuando el que quiera criticar lo critique diga papito mi proceso está ahí lo clavé la cago venga a ver no la clavé sentado no la clavé gozando no la clavé cogiendo brisa fue en la cruz en el Górgota yo uní la vida con la muerte porque el Górgota era conocido como el lugar de la calavera y Dios dice la cruz era vertical en símbolo de que uní el cielo con la tierra y horizontal en símbolo de que la salvación a partir de ahora es para todos gracias es que la salvación morí por ti morí por tu hermano morí por tu primo no morí por uno morí por todo lo que ahora te toca a ti es creer y morar pero por qué porque lo que yo pagué está en la cruz fue en el proceso ahí está mi licencia ahí está mi credencial es en la cruz donde yo morí por tu primo Dios mío esto está muy fuerte esto está muy fuerte mira mira esto está muy fuerte y no Dios te está diciendo no importa la situación que tú estés viviendo yo estoy en control de tu incitación guerrera no importa donde tú estás por eso joven clarón un momento ay 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 yo sé que mi redentor vive y aún el polvo él se levantará a mi favor que era lo que estaba viviendo ojo o estaba viviendo un momento de penuria o estaba viviendo que le quitaron todo le quitaron la casa le quitaron la familia le quitaron los animales le quitaron todo lo que tenía aún su propio cuerpo estaba enfermo pero él declaró una palabra y dijo yo sé que mi redentor vive y aún del polvo él se levantará porque las situaciones de la vida no vienen para matarte vienen para activarte las revelaciones gracias padre yo te voy a soltar esto escucha esto ¿dónde fue que profetizó esta palabra? en el antiguo testamento o está en su momento de penuria pero se volvió un profeta ay 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 porque las situaciones no vienen para matarte sino para volverte un profeta desata esto porque ya se acabó el tiempo Dios mío wow wow ahora falta mucha tela por cortar pero ustedes saben que en estos espacios el tiempo es limitado hay más ministros que van a a soltar las palabras y es impresionante pero mira Benancio hay canal de acuerdo a lo que hay en nuestros corazones vamos a la mala podemos ser exaltados en medio de nuestro proceso wow mira este ladrón estando a punto de morir y siendo colgado en una cruz recibió lo que no recibió Barrabá a Barrabá lo soltó el pueblo sí por condenar a Jesús y Barrabá lo que recibió fue la libertad ay 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 aún siendo homicida y estando contrario con el poder político de ese tiempo wow pero este ladrón lo condenó el hombre y lo libertó Dios mío que locura en varios minutos aproximando su muerte wow 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 este hombre alcanzó lo inalcanzable Dios santo Dios mío hay muchas cosas que decir pero no no vamos a soltar una segunda parte aquí después oiga manténgase conectado ahí que viene una segunda parte de esta palabra me deben un pedacito me deben otro pedacito Dios bendiga hermano Dios guarde este profeta mi hermano Bernardo Amparo recibe la transmisión recibe la activación profética suscríbete al canal activa la campanita comenta y comparte sea un canal de bendición para muchas personas que sé que están necesitando esta palabra tu hermano y amigo también día Benalzo Amparo y profeta Angel Shalom Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma ¡Suscríbete al canal!